Así que has oído hablar de madbit.es, pero no sabes cómo funciona. Has visto fantásticos productos vendidos por solo unos céntimos y todavía no puedes creértelo. No te preocupes, ahora te enseñamos cómo funciona Madbit y por qué estas subastas están tan locas. Esta es nuestra página principal, mostrando todas las subastas actuales. Y esto es un ejemplo de subasta Madbit. Cada subasta empieza en 0 céntimos, con un tiempo de puja que dura entre 30 segundos y 3 minutos. Cuando se realiza la primera puja, el reloj de la subasta comienza a la cuenta atrás y el precio del producto se incrementa en un céntimo. Si otra persona puja por el producto, se reinicia la cuenta atrás y el precio se incrementa en otro céntimo. Pero si el reloj llega a 0 y nadie más puja, el último empujar gana la subasta. La oportunidad de comprar el producto por el último precio reflejado. Es así de simple. Hasta ahora hemos subastado miles de productos valorados en millones de euros, con descuentos que llegan hasta el 90% de su precio de mercado. Así que prueba gratis madbit.es y sin compromiso. Simplemente haz clic en Regístrate. Abrir una cuenta te llevará menos de un minuto. Rellena el formulario. Haz clic en Regístrate. Introduce tu código de confirmación y acepta. Una vez hayas terminado, ya puedes realizar tu primera puja. Prueba nuestras subastas para novatos, donde solo pueden participar los usuarios que nunca han ganado, lo que significa menos competencia. Así es como cuidamos a nuestros clientes, haciendo que tu primera experiencia sea simple, segura y gratis. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.